Hola, buenos días. Me llamo Adrián. Os voy a presentar este teatro, se llama El Arroz Mieloso, el de nuestra biblioteca. Espero que os guste. En este teatro, los animales y los árboles, los de Puerto Rico, nos van a preguntar cómo llegamos a ser amigos. Y cerca de allí, nos vemos los personajes alegres y travesos, los de los bosques, que nos van a contar la historia completa. No, por favor, no os asustéis. Ya sé que no estáis acostumbrados a vernos auténticos duendes de los bosques, pero eso es lo que somos. Como a todos vosotros, nos encantan las historias. Y por eso, hoy os queremos contar una preciosa de la que hemos sido testigos de primera fila. Porque los duendes de los bosques vivimos aquí, en plena naturaleza. Bueno, basta de charlas. Será mejor que conozcáis la historia y sus protagonistas. Así que, sin mago, diremos eso de él hace una vez un hombre llamado Juan. Un día Juan compró tres árboles para plantar los árboles. He comprado estos tres árboles y los voy a plantar y curar muy bien, porque quiero que crezcan producto y que me den buena fruta. Ya está. Ahora los regalé, que les echaré vitaminas para que crezcan fuertes y sanos. Oye Juan, y comará para que crezcan. Os los alimentaré con agua y abono. Me gustaría ayudarte. Si quieres ayudarte, tráeme la regadera. Y de abono, que les daremos un buen desayuno. Por favor, arbolitos, nos veremos mañana. Mirad, no os cuento el detalle. Dos mariquitas curiosas quieren conocer a sus nuevos vecinos. ¡Uy! ¡Qué árboles por chulos! ¿Qué clase de árboles soy? Yo soy un malagro, yo soy un malagro mario. Daré buenas melagotores si Juan me cuida. Yo tengo manzana. Daré buenas manzanas si Juan me cuida. ¡Ey tú! ¿Estás dormida? ¿Me comió muy sano la lengua? ¡Ay! ¡No me grises así! ¡Que me deis miedo! Solo queremos saber qué tipo de árbol eres Creo que soy un peral ¡Ay! ¡No me mires así! ¡Que me asusto! ¡Ay! ¡Qué arroba delicado! ¿Quién cerrar los árboles de Juan? ¿O qué pasará? ¿Ayudará a Mariposa la magnífica? ¿O la magnífica no lo encontrará? ¡Qué bien amigos! Dejad, estamos como los dos Continuaremos la historia Pasaron los días y Juan cuidaba de sus árboles Con mucho camino Así que pronto empezaron a crecer ¡Qué bien nos cuida Juan! Has sido gracias a mi ayuda Y pronto Y por eso hemos crecido Y pronto darán fruta ¡Eh Perali! ¿Tú por qué no creces? Porque no quiero Me da miedo crecer y echar fruta ¿Cómo arrancará las peras? Sembrará gano ¡Guau, guau, guau! Es una tontería Pero decirle la fruta es muy importante No duele Es que también me da miedo crecer Si el viento me tiene Comenzón para rama Prefiero estar así Bien pegadito al suelo ¡Ay! ¡Qué desgraciado soy! ¿Cómo estaban las cosas? El coronero y el manzano Trataron de consolar al peral Juntando sus lamas con él Pero éste creyó que lo iban atacado Y se encogió más todavía ¡No tenéis remedio! A media mañana El señor pájaro y don Caracol Aparecieron por la cancela Como te iba diciendo Caracol Estoy buscando un árbol Para hacer mi nido Mami, no me mireis Vete ¿Veis? Si yo fuera tan mayor Como vosotros El pájaro varía Su nido en mí Y me plavaría Sus uñas Eso también me da miedo Mami, aquí hay mucho No, ya no tengo patas Me dejaste de comer Para mí No, no Ay, no, no Si te sube Me dejarás pegajoso Y me llenarás de lava Luego vendrán insectos Y se quedarán pegados a mí ¡Todos los animales me dan miedo! ¡Guau, guau, guau! Y además Si no crece Juan creerás Esto no puede ser Siempre está temblando Parece un flam En vez de un árbol Y además Si no crece Juan creerás Estás enfermo Es la verdad Juan no sabía Que le pasaba a su árbol Lo regaba Le echaba No lo fumigaba Lo fumigaba Lo cavaba Y el árbol No crecía Ni un fanto Creo que esto Creo que este árbol Está enfermo Lo mejor se hará Que mañana Traiga la racha Y lo corten Y plantaré Un naranja En su lugar Tengo una idea mejor Tengo una idea mejor ¿Cuál? ¡Dale un macarillo de jamón! ¡Dale un macarillo de jamón! Se ok Entonces no me desespera Del cuando tiene tanto miedo Todos intentan ayudar ¿Lo conseguirán el págulo o el caracol? ¿O Juan lo cortará? Lo sabremos al final ¡iverbull! ¡Guau! ¡No quiero que me cortes! ¡Tengo miedo! ¿Lo ves? ¡Te estaba diciendo! ¡Ayúdanme, por favor! Llamemos a los animales, ellos nos ayudarán. ¡Mariposas, mariquitas, pájaros, caracol! Tenemos que ayudar a esperar. Si no lo hacemos, pues mañana cortará y no dejará ni las raíces. ¡Ay! ¡Tampoco! ¡Pensemos! Tengo una idea. Yo puedo volar hasta el cielo. Traeré a las nubes cargadas de lluvia de primavera para que lo rieguen. Yo volaré hasta el sol y le pediré rayos mágicos para nuestro amiguito. Nosotros buscaremos el viento suave. El arbolito estaba asombrado. Todos querían ayudarle a pesar del antipático que había sido con ellos. Nubes, regálame este árbol. Te regalamos esta lluvia especial para crecer. Nubes, regálame este árbol de la clave que regalamos. ¡No! Tu has de ir a la noche. ¿Tú? ¡Gracias! ¡Gracias, sol! ¡Gracias, viento! ¡Supresamente sobre este árbol! ¡Te regalo un viento para que florezcas rápidamente! ¡Gracias, viento! Pero todo fue inútil. El viento, ni la lluvia, ni el sol consiguieron que el árbol creciera. ¡Gracias! Es que falto de mi canción, cita miedos. ¡Gracias! Árbol, no sutras más que tus amigos te cuidarán. Si tienes miedo y temblando estás, mira a tu lado y nos verás. ¡Venga! 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 ¡Yupi! ¡Ya ha sido mayor como vosotros! ¡Venga! 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 ¡Gracias, amiguitos! ¡Guau! 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 ¿Dónde están los bolitos enfermos? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Esto es cosa de magia? No es magia, Juan. El arbolello ha crecido ayudado por todos nosotros, sus amigos, que lo queramos mucho. ¡Esto es genial! ¿Cómo puedo dar las gracias? ¡Acabamos una fiesta! ¡Y colorín colorado! ¡Este teatrillo se ha acabado! ¡No! ¡Esto es genial! ¡Esto es pequeño! ¡¡Gracias! ¡No! Otra vez, otra vez, otra vez Vamos a darle un aplauso a la maestra Manoli por este trabajo tan chulo I won't cut you down and watch you fall This time you improvise It's in your mind to do or die I won't let you fall around inside my mind Your bad advice, it's badly time To do or die Cover our nails from the pie The last taste of your summer wine Grant me the right to remain Can't live for tomorrow, you're safe It's not very good, you're safe But it's a good place It's a good place I've been waiting for my first place I've been waiting for me